Seguimos con la escuela de equitación. La verdad que un año bastante bueno para la escuela. Pudimos arrancar de nuevo con el semillero, que era algo que nos venía costando un poquito después de la pandemia y todo eso. Así que la escuela está en funcionamiento. Ya en total tenemos 19 alumnos, que es un número bastante importante, entre iniciados y los que están un poquito más avanzados. Nosotros ya hace cuatro años pertenecemos a una copa que se hizo junto con Viedma y Patagones y Pedro Luro. Y tenemos fechas asignadas. Así que a nosotros nos estaría tocando sobre fines de noviembre. Estamos organizando un concurso para el 25 y 26 de noviembre. Independientemente del trabajo que significa organizar un concurso, es súper motivador para los chicos. Tenemos muchos nenes para iniciar, o sea que estamos muy contentos. En este momento tenemos clases los martes y los sábados para los niños que arrancan o adultos que arrancan y para los que están más adelantados. Contamos con tres profesores para iniciados y para más avanzados. Siempre en el aeroclub, los esperamos. La verdad que el club está muy lindo, está muy cuidado, está lindo para pasar las tardes. Así que cuando se quieran acercar a ver las clases o a consultar, estamos siempre ahí por las tardes, nos encuentran siempre. Y bueno, ya estaremos informando sobre el próximo concurso que vamos a hacer en noviembre para que se puedan acercar y seguir conociéndonos.